Para la gente que acaba de ver tu peli, porque es un momento justo después de ver la película, creo que nacen preguntas específicas, ¿no? Y una de esas que me surge a mí es una pregunta general. ¿Cómo se hace una película de archivo? Como la que tú haces, ¿no? Cuéntame, así para la gente que acaba de ver, cuál fue tu primer acercamiento y de dónde nace la idea de esta nueva experimentación. Yo la llamaría también. Sí, bueno, esta película tiene como una génesis particular porque yo tuve la idea de hacerla previamente a tener el material. O sea, a mí se me ocurrió pensar qué sería de los materiales de las películas que no se terminaban y a partir de ahí empezamos a trabajar junto a Paula Singerman, la productora de la película. También ver si efectivamente existían estos materiales. Entonces, en realidad lo primero que tuvimos que hacer es buscar el material para trabajar, que durante mucho tiempo no sabíamos si efectivamente existía. Entonces hubo un periodo de búsqueda que, en realidad el periodo de búsqueda y de hallazgos se extendió hasta las últimas semanas de montaje, porque ya estábamos editando y seguía apareciendo material. De hecho, siguió apareciendo material después de haber terminado la película. Entonces, es un poco atípico el proceso en esta película porque en general lo que suele ocurrir es que un realizador o algún artista se encuentra con un material y ese material de alguna manera le pide ser transformado en una película o dispara algo en el realizador o en la realizadora que hace que quiera armar algo con eso. En este caso fue al revés. Entonces, tuvimos que buscar el material y llegar hasta un momento en el que pensamos que teníamos suficiente material para empezar a armar una película. Y recién ahí empezó el proceso de ver de qué manera juntábamos todas estas piezas y armábamos algo. En general, o sea, nos acercamos a la película sin una idea previa. No es que queríamos contar determinada historia y a partir del material que encontramos vimos cómo armábamos esa historia. Como no teníamos idea del material que podíamos llegar a encontrar, lo primero que hicimos fue empezar a elegir escenas, secuencias de lo que encontrábamos. Entonces, como no teníamos un presupuesto muy grande, no podíamos digitalizar todo lo que encontrábamos. Entonces, ahí yo creo que ya hubo como una especie de proceso de edición en el que elegíamos, en ese momento estaba yo solo eligiendo, elegía qué escenas eran las que íbamos a digitalizar y eventualmente tener como opción para el montaje. Entonces, sin una idea previa de ninguna historia ni nada, lo primero que se hizo fue esta especie de edición de decir, bueno, de acá a acá. Teníamos que tener muy precisos las escenas cuando fuéramos al laboratorio para editar, para digitalizar el material. Entonces, ahí hubo como un trabajo muy preciso de tal rollo, editamos de acá a acá, de acá a acá. Y esa, si se quiere, fue como una primera instancia de edición. Y después llegó el momento de ponerse a editar ya con el plan de armar una película que también tenía que ver no solo con las imágenes, sino también con el sonido. Entonces, ese proceso de edición se hizo en paralelo tanto con Felipe Guerrero, que fue el montajista, como con Robert Einstein, que fue la diseñadora de sonido. Y se trabajó entre los tres para armar la película. Pero no hubo, si se quiere, un guión formal, como se entiende el guión, más que al comienzo, cuando empezamos a buscar algunos fondos, aplicamos al Instituto de Cine de acá de Argentina, el cual te pide que haya un guión, y entonces ahí se armó un guión que, obviamente, como no sabíamos qué materiales teníamos, creo que conocíamos algunos nada más. Era un guión, por un lado, bastante libre y por el otro, bastante distinto a lo que resultó en la película. Y después ya se empezó a trabajar directamente con el material. O sea, el guión era la edición de la película. Sí. La mayoría, igual, de los actores y las actrices que aparecen son bastante ignotos. Yo diría la mitad y mitad. O sea, no son todos tan conocidos. Hay algunos que son un poco más conocidos. Y estrellas hay un par, no más. Entonces, obviamente, cuando elegíamos material, no teníamos en cuenta ninguno de esas variables. Había algo que iba un poco más allá de quienes aparecían en la imagen. De hecho, podía ser un factor de complicación, porque si aparecía alguien quizás muy famoso o que estuviera vivo y no quisiera aparecer, eso podía llegar a complicar el proceso de adquirir la sesión de imagen, todas las escenas y las secuencias que aparecen en la película. Hasta donde pudimos identificarlos, se les pidió autorización a las personas que aparecen. Que eso también fue un proceso muy largo y muy complicado porque de muchos no sabíamos quiénes eran. E incluso los directores no sabían quiénes eran, como se llamaban. Y al ser películas inconclusas, muchas veces no había contrato entre los actores y los directores. Todo había quedado como una especie de, no de olvido, pero de zona borrosa de la memoria. Incluso de los actores. Hay una anécdota muy graciosa. Una de las escenas de la película en la que van tres chicas y un chico en el auto. Bueno, tres de ellos son muy, dos de ellas son muy conocidas. Al chico lo habíamos identificado. Nos faltaba identificar a la tercera chica. Y entonces le preguntábamos al director. Y el director no se acordaba. Los directores, pues son dos. Y me dicen, fíjate que creo que es ella. Le escribo un mail a esta chica, o la contacto por Facebook. Y me responde, no, yo no soy esa. Contacto de vuelta al director, le digo, no, no era ella. Me dicen, bueno, probá con esta. Me da otro nombre. La busco en Facebook, la escribo. Y cuando veo su foto, me parece que es. Me responde, no, no soy yo. Pero parecía. Entonces hago una captura del material y le mando la foto diciendo, mirá, no te quiero contradecir, pero fíjate, capaz que sí sos. Y tarda como unos días. Y me responde a los dos, tres días y me dice, ¿sabés que sí soy yo? Pero no tengo ningún recuerdo de haber participado en esa película. Así que te firmo la autorización, pero no sé qué es eso. Entonces eso fue también todo un trabajo muy grande que me llevó bastante tiempo, el de tratar de rastrear las productoras, existían todavía de las películas, y a las personas que aparecían. Y después, en el caso de la mayoría de las películas, no sabíamos de qué se trataba. Entonces no había un significado en las imágenes. De un par teníamos el guión, y de otra estaba casi ya toda montada, por lo que se podía sospechar un poco de tratado. Y entonces eso también hacía que el proceso de trabajo fuera bastante entretenido, porque uno miraba las imágenes y trataba de adivinar un poco cuál era la historia que hubieran contado esas imágenes, si hubieran seguido participando de la película original. Y algo que me parece muy atractivo del resultado final, es que cada una de esas secuencias y las imágenes, como que acumulan distintas capas de sentidos y de ideas y de narraciones, porque por un lado está la historia original, que supuestamente iban a contar en la película que nunca se terminó, también está la historia de por qué esa película no se terminó. Entonces cuando uno está viendo esas imágenes, también está preguntándose por qué esta escena pertenece a una película que nunca se terminó, o habrá sido porque los actores actúan mal, o porque está mal iluminada. Y después hay una tercera capa que tiene que ver con el lugar que ocupan en esta película, en la película infinita, porque se arma una especie de narración en la que cada pedacito, digamos, cuenta una parte de la historia. Entonces cuando uno ve la película, todas estas distintas capas van como chocando y superponiéndose, entonces eso me parece que es una de las cosas que hacen que uno pueda seguir viendo. Yo la vi varias veces y cada vez que uno la ve, como que me parece que captura algo de lo que pasa. Además de ir relacionando de distintas maneras los fragmentos, que eso creo que nunca se repite. Uno la puede ver distintas veces y cada vez que la ve, como que uno de los fragmentos de manera distinta, aunque sea ligeramente distinta, siempre algo cambia. Entonces eso hace que sea como una visión un poco más activa y novedosa siempre. El nombre viene en parte por esto que mencionábamos recién, que da la sensación que cada vez que uno la ve, encuentra como una película nueva. Entonces uno podría seguir viendo la película infinitas veces y siempre estaría encontrando una nueva película. Eso por un lado. También estaba la otra idea que era esto que también mencioné al comienzo de la charla, que el material seguía apareciendo constantemente y en distintos momentos de la producción de la película. Entonces nos daba la idea de que íbamos a estar haciendo la película para siempre, porque nunca podíamos parar, porque siempre venía un material nuevo y de hecho medio que quedó la idea de en unos 10 años o 15 años volver a hacer una nueva versión de la película con todo el material que vaya apareciendo en todo este tiempo, que de hecho ya hay material nuevo que no llegamos a incluir en la película. Y por otro lado también porque no llevó mucho tiempo a hacerla. Efectivamente entonces era un poco un chiste entre nosotros, que era una película que no podíamos terminar, porque empezamos en el 2012 creo. En realidad no fue tanto, pero se sintió y terminó estrenándose en Rotterdam en el 2018. O sea fueron seis años de trabajo previo a una idea que yo tenía antes en la que iba como buscando algo de información sobre las películas y demás. Más o menos seis años no llegó a ser. Como te decía, se trabajó, o sea el sonido era muy importante y se trabajó al mismo nivel el montaje de imágenes y el de sonido. Entonces tanto Roberta como Felipe trabajaban editando escenas. De repente Roberta traía climas o escenas armadas con sonidos y veíamos cómo se correspondía con las imágenes y viceversa también. Se editaban escenas de imágenes y se veía cuál podía ser su correlato en sonidos. Y hay muchas escenas que fueron como que el tono fue dado originalmente por el sonido. O sea se creaba un clima y eso después formaba parte de la película ya con imágenes. Nos resultó algo muy positivo, algo que en un principio era muy negativo, que fue que casi todas las películas estaban sin sonido. Solo dos tenían el sonido grabado originalmente. Entonces nos encontramos con un montón de imágenes sin sonidos. Entonces eso generó que tuviéramos que trabajar generando toda la banda de sonido y ahí nos dimos cuenta que esta escritura del guión que hablábamos antes en realidad se hacía mucho en el trabajo de sonido. Porque en la banda de sonido era donde se relacionaban los personajes, se creaban climas o se unían dos escenas de películas distintas, pareciendo que formaban parte de una misma narración. Entonces ese espacio de mucha libertad creativa nos permitió hacer lo que quisiéramos. Entonces se podía convertir muchas de las imágenes en lo que quisiéramos. Y entonces se trabajó mucho de ese lado. Bueno, cuando empezamos con la producción de la película yo todavía no trabajaba en el Museo del Cine. O sea que para mediados de la producción de la película empecé a trabajar en un archivo. Mi experiencia anterior tenía que ver más con que a mí me gustaba y colaboraba en algunos archivos, pero no era algo más tan profesional, digamos. Y los hallazgos tenían que ver, o sea, había dos tipos de hallazgos en relación a esta película. Había hallazgos que tenían que ver más con la narración de la película que cuando uno de repente encontraba algo decía esto puede ser algo útil para la película. Que no sé si lo podría precisar exactamente, pero no sé, la escena del plano del comienzo donde hay como una figura dibujada en el piso. Ese fue un plano que uno, no sé, yo lo vi y dije esto es algo que nos va a servir, esto es algo fuerte. Porque por un lado significaba algo muy concreto, pero al mismo tiempo se dejaba libre a varias acepciones. Entonces me parece que esa dualidad de ser algo que representa por un lado algo muy concreto y al mismo tiempo permite relacionarla con distintas cosas, me parece que hablaba del tipo de material que era atractivo para la película. Y después hay materiales que van más allá de la relación en la película que cuando los encontramos claramente eran como hallazgos interesantes como, no sé, la película de Regman, a mí su película me gustó mucho, fue Profesor mío y había escuchado de esta película, pero nunca había visto ninguna imagen. Entonces ver las latas ahí y después ver el material, que además si alguien vio las películas de Martín, son como muy representativas de lo que iba a venir después. Entonces casi que uno podría encontrar un equivalente en cada uno de los planos de esta película en las sucesivas películas. Entonces eso era muy fascinante. Y después hay un material con Isabel Sarli, que imagino que ustedes conocen, una actriz muy popular acá en Argentina y en el resto del mundo, que es un material muy raro, porque es un material muy corto que nunca llegó a formar parte de una película, pero que verla ella en Nueva York caminando, además se ve todo muy bien, muy espectacular. Eso también fue otro hallazgo grande. Y bueno, el material del Eternauta Animado, que era un proyecto que yo ni conocía, y que además apareció como de casualidad. Yo me contacté con Hugo Gil, que es un director principalmente de publicidades, muy prolífico, que había dirigido esta película que se llama El Adentro, que es la película en blanco y negro, donde hay un hombre atrapado en una casa, de la que se ven varias imágenes en la película. Entonces fui hasta su casa, después de hablar mucho, y él me entregó una caja enorme llena de rollos de 35. Y me dijo, bueno, acá está el material. Que además olían mal, porque ya estaba, mucho del material ya estaba como degradándose. Y bueno, entonces me puse como a revisar el material y a catalogarlo. Aparecieron unos par de rollos de publicidades, y apareció el rollo del Eternauta. Que yo cuando lo vi, me parecía que podía llegar a formar parte de eso, del Eternauta, porque los dibujos medio que ya te dan un indicio fuerte. Después lo pude ver en una moviola, y efectivamente era eso. Me contacté con él y me dijo, ah, sí, había un proyecto en el que formé parte. Pero hubo como muchos hallazgos así. Igual el más raro de todo fue uno de un chico que conozco apenas, porque yo cuando fui programador del Bofisi, programamos un corto de él, que encontró una lata en la basura. Y entonces se contactó, creo que con Peña. Peña lo contactó con otro amigo, y este amigo me contactó a mí, porque resultó que era una lata de una película inconclusa. Entonces hizo como todo un circuito desde un tacho, un volquete creo, de un tacho de basura, hasta llegar a la película. Sí, eso fue muy extraño, que casi ninguna de las películas estaban en un archivo. Entonces uno creería que por trabajar en el Museo del Cine tuve acceso a un montón de material ya catalogado y demás. No, fue lo que más trabajo nos llevó a identificar dónde estaban esas... Primero hacer una lista de qué películas eran, porque tampoco sabíamos cuáles eran. Había mucha falta de información y había mucha información que era errónea. Entonces aparecían películas inconclusas que en realidad, como nuestro país tiene como una historia así muy zigzaiante, con muchos obstáculos, muchas películas se habían terminado de filmar, pero nunca se habían estrenado. Entonces había muchas películas que aparecían como inconclusas, como en realidad simplemente no se habían estrenado comercialmente. Pero quizás se habían pasado en la tele, o se habían pasado en algún circuito de cine club, no es alternativo. Entonces ese fue también un trabajo de separar, digamos, cuáles eran las que efectivamente habían estado sin terminar. Creo que es muy, muy importante por muchas razones tener un archivo audiovisual. poder hablar de mi caso. Si hubiera habido una Cinemateca Nacional cuando yo empecé este proyecto, que no la había recién hace un par de años que existe en Argentina, hubiera sido muy fácil ir hacia ese lugar y ahí empezar la búsqueda y ver dónde es que están todas estas películas. pero después me parece que es importante para los mismos realizadores que muchas veces usan otros materiales para incorporar a sus películas y también me parece muy importante que los realizadores se asuman en parte como archivistas en principio de sus mismas películas. O sea, es sorprendente la cantidad de realizadores y de productores que no tienen o no saben dónde están sus películas, por ejemplo. Entonces, ahí claramente ya hay un error si la gente que produce esas películas no se interesa por el destino de esas películas. y sobre todo como productores porque si un productor no sabe dónde está su película no puede seguir usufructuándola incluso a ese nivel más económico. Muchas productoras hicieron plata a partir de volver una y otra vez sobre las mismas películas. O sea que por ese lado también sería una ventaja muy grande. Y después, bueno, como investigadores, estudiantes todos vamos inevitablemente en algún momento hacia los archivos sean bibliotecas sean archivos nacionales sean cinematecas a buscar información y a tratar de encontrar algún reflejo de lo que fuimos.